¿Este es un comentario en lo que Roman Reigns y sus primos los dos hicieron esta noche? Es decir, tengo un comentario, pero me lo voy a ahorrar para más tarde cuando yo vaya a llamar a Roman. Estoy interesado en saber si tiene las tonojas suficientes de Roman Reigns para venir a Rey solo sin sus primos que lo acompañan. Oye, que no va a haber un final. Y no va a haber un final, Feliz. No es una predicción. Es una noticia de agua fiestas.